Melodía Melodía de un ocaso para nuestros corazones Rotos igual que dos vasos que brindaron con cojones Melodía de un ocaso para nuestros cuerpos mudos Que hoy se lloran vestidos lo que gozaron desnudos Melodía de un ocaso para que baile el fracaso Nos creímos únicos como todos pero no lo somos Solo somos otros mal que se iban a amar por siempre Pero lo eterno no dura porque el amor te miente Se va, se va, se va, se fue Melodía de un ocaso para los que un día se amaron Melodía de un ocaso para los que un día se amaron Melodía de un ocaso para mis Gracias por ver el video.